Cobertura en salud a excombatientes de la FARC-EP llega al 95%. Esta iniciativa ha sido impulsada por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN a través de sus profesionales en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación ETCR y los demás municipios donde se desarrolla el tránsito a la legalidad de los excombatientes. Con corte a 31 de mayo del 2019, más de 10.929 personas en proceso de reincorporación están afiliadas al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y 1.380 excombatientes al régimen contributivo. Avanza la paz con legalidad. El gobierno nacional ha garantizado la cobertura en salud del más del 95% de la población en proceso de reincorporación. Estamos hablando que más de 12.300 personas tienen cobertura total en los municipios donde ellos vienen desarrollando e implementando el proceso de reincorporación. Más de 431 lugares en todo el territorio nacional donde ellos vienen apalancando esas iniciativas productivas en temas de educación y en temas de formación. Esa cobertura también apalanca a sus familias y a las comunidades aledañas que están comprometidas con la implementación del proceso de paz y ese tránsito a la legalidad efectivo de toda la población en proceso de reincorporación. Seguimos trabajando en esta hoja de ruta que permita el tránsito a la legalidad del 100% de la población excombatiente.